Alabado sea Dios, gloria al Señor, aleluya, no te muevas de la casa de pan, mi querido hermano, no importa en donde estemos, si estamos con la familia, si estamos en el hogar, si estamos en el trabajo, si estamos en algún lugar público o incluso dentro de las iglesias, los problemas siempre llegan. Los problemas es algo de lo que no lo vamos a evitar, los problemas son situaciones, mi querido hermano, que no podemos evitarlas, simplemente llegan, aunque usted no las pida, pero van a llegar. Hemos dicho hasta la saciedad lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando dijo lo siguiente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, la clave está confiar, la clave está confiar. Confiar en Dios, confiar en Él y no movernos, no movernos, aunque las aguas sean amargas. La palabra del Señor nos habla, mi querido hermano, en el libro de Éxodo capítulo 15 y verso 22 en adelante, que Israel llegó a un lugar y tuvieron sed. Y dice la Biblia que ahí había agua y cuando los israelitas probaron el agua que había ahí, dice la palabra del Señor que las aguas eran amargas, no se podían tomar. ¿Está pasando usted alguna situación amarga esta noche? ¿Cuándo se está pasando una situación amarga? Las aguas, dice la Biblia, que no se podían tomar. Pero entonces dice la Biblia que Moisés acudió, mi querido hermano, aquel que cambia las aguas amargas en aguas dulces. Y dice la Biblia que Moisés se fue a pedirle a Dios y le oró a Jehová y Jehová le dijo, corta un palo, mire que tan fácil está la solución. Corta un palo, le dijo Jehová y tíralo a las aguas, aleluya. Amén, Dios hace cosas maravillosas. Dice la Biblia que a Eliseo llegaron unos hijos de unos profetas diciéndole, Padre mío, tenemos un problema. Fíjate que estábamos cortando un árbol y el hacha se nos fue a las aguas, al río y se hundió y no era muestra, era prestada. Un pedazo de hierro se había hundido. Yo creo que si nosotros estábamos cortando un árbol y el hierro del hacha se zafa del palo y se nos va a las aguas, yo creo que nadie se molestaría de nosotros en ir a sacar, ¿verdad? No, iría a traer una sierra eléctrica o de gas. Pero en el tiempo de Eliseo, mi querido hermano, el hierro, el hierro era un metal apreciado y calísimo. Y aparte de eso, los hijos de los profetas eran acabados. Y aparte de eso, el hacha era prestada. Entonces, para ellos necesitaban un milagro, no llaman el hacha, tenían que devolverla, eran hijos de profetas. ¿Cómo iba a quedar el testimonio? No podían pagarla. Y se van y acuden a Eliseo y Eliseo le dice, tráiganme un palo. Y dice la Biblia que lo tira sobre las aguas. Y dice la palabra del Señor que el hierro flotó. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que hace cosas. Tenemos un Dios grande, amiguita. Tenemos un Dios creativo. Pero ¿para dónde corren ustedes cuando tienen problemas? Los hijos de los profetas corrieron a donde estaba la solución. Corrieron al profeta. Moisés corrió donde estaba el que tenía la solución. Corrió al Señor. Y el Señor le dijo, tira un palo. Y Moisés hizo cortar un palo y lo tiraron a las aguas. Y dice la Biblia que después los israelitas probaron las aguas. Y las aguas estaban dulces y eran bebidas. Un palo. Un palo marcó la diferencia en dos acontecimientos. Aleluya. Pero todavía un palo sigue marcando la diferencia en millares de almas. Una cruz que se alzó un día en el Golgo. Está alabado sea Dios. Y todo aquel que cree en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tiene vida eterna. O sea que si en su vida hay aguas amargas, solo tírenle un palo. Solo tírenle el sacrificio de Cristo. Aleluya. Solo busque a Cristo. Solo entrégase a Cristo. Solo ríndase a Jesucristo. Aleluya. Y las aguas se endulzarán. Pero no se mueva de la casa del pan. La Biblia, voy a ser breve. La Biblia, en luz, nos habla, mi querido hermano, de un maravilloso acontecimiento. Mi querido hermano, nos habla, mi querido hermano, aleluya. De algo tan bello que pasó. Y que también se compara con Cristo y la iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero en esta ocasión solo queremos hablar de dos mujeres nomás. Porque ella es el culto dirigido por la cama. ¿Cuántas mujeres hay en la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguna aquí que se ame Mara? Si usted tiene una hermanita al lado suyo, pregúntale. ¿Y usted está segura que no se ama Mara? Vamos, dígale, pregúntele. ¿Está segura que no se ama Mara usted? Dígale. Vamos, no tenga pena. Si lo mal que pueden hacer es darle una cachetada. La Biblia, mi querido hermano, en el capítulo 1, comienza diciendo, Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimele, así se llamaba, el esposo de Noemí. La Biblia dice que Noemí y Elimele y sus dos hijos vivían en Belén. Belén significa casa de Juan. Y Belén es donde nació nuestro Señor Jesucristo también, en Belén. Belén tenía promesa, aleluya. Y ahí exactamente vivía esta familia. Ahí vivía Elimele, ahí vivía Noemí, ahí vivían sus dos hijos, en Belén. Ahí lees la Biblia cuando está en casa, mire para adelante. Ahí vivía, pero dice la Biblia que a esa tierra vino el hambre. Por eso comencé diciendo, ¿Quién no tiene problemas esta noche acá? Levante la mano y ahorita le hacemos unos tres, rapidito. ¿Quién no tiene problemas? La Biblia dice que llegó el hambre a Belén, pero Belén tenía promesa. El Señor había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, aleluya. La Biblia dice en el verso 1, aconteció en los días de los jueces. O sea que el Señor está haciendo referencia. Uno de los libros termina diciendo que en ese tiempo cada quien hacía como bien le parecía, aleluya. Entonces cuando el pueblo no obedece a la palabra del Señor, lo más seguro es que van a venir dificultades, que van a venir conflictos. Y la Biblia dice que a Belén le había venido el hambre, había hambre. Había hambre en la tierra, dice la Biblia. Y entonces el Himelet, dice la palabra de Dios que el Himelet tomó una decisión y dijo, vámonos a Moat un tiempo. Vámonos para allá, nos voy a ir con toda la familia a beber, a ver si hacemos algo mientras pasa el hambre acá. Vamos a ir a ver, a ver si hacemos algo ya, porque aquí está bien fregada la cosa. Y dice la palabra del Señor que se fueron. Y ese es el problema del cristiano, cuando se aparta de la casa de pan. El Himelet salió, mi querido hermano, porque quería darle una mejor vida a su familia. Quería que su familia estuviera mejor. En Belén no había comida, en Belén había miseria. Y el Himelet dijo, en Moat hay abundancia. Vámonos para Moat. Me contaba esta semana un hermano, me contaba de dos casos. El primer caso, los dos casos similares, pero diferentes. El primer caso de un hermano que sacó una troca nueva, pero camioneta. No troca, sino que un carro grande, pero cerrado. Nueve siglo. Y me contaba esta persona que llegó a la iglesia. Y le enseñó a los hermanos el carro que estaba y todo. Llegó esa vez, de ahí llegó como dos veces más relacionado y de ahí llegó el hijo. Entonces el pastor de la iglesia le dijo, hermano, ya no lo hemos visto en la iglesia, ¿qué le pasa? Entonces el hermano le dijo, no, le dijo, ¿hay qué? Usted sabe, esa camioneta vale una fortuna. Ahorita tengo que trabajar más para pagarla. Primer caso. Segundo caso. Otro hermano tiene la misma iglesia también. Ese se sacó un troc nuevo, doble cabina, pero chulada del troc. Chulada del troc. Miren para acá adelante, hermano. No se preocupen, ahí hay guardaespaldas atrás. Entonces, chulada del troc. Y le pasó lo mismo al hermano. Y cuando le hablaron le dijeron lo mismo. Parece que como que se había puesto de acuerdo. El hermano de la iglesia. No, pastores, ahorita estoy haciendo horas extras porque tengo que pagar la letra de ese carro. Usted supiera cuánto vale. Ochocientos y pico vale la letra, pastor. Tengo que pagarla. Y yo, me lo contó, pero cuando yo estaba estudiando esto, me recordé de esos dos ejemplos que me dieron. Del Himelet que dice la palabra del Señor. Que decidió, mi querido hermano, ir a probar suerte a Moab cuando había necesidad en donde Dios lo tenía. Yo le voy a decir algo. El que permanece y confía en la palabra de Dios es el que ha embendecido. De la palabra de Dios dice que salió el Himelet con sus dos hijos. Y salió para Moab con sus dos hijos y su mujer. Pero la Biblia dice en el versículo 3. Y murió el Himelet. Que es terrible. Voy a pedir que me ayude con los niños. Ahí. Si no, llévanlo para abajo allá a la escuela bíblica allá. O se va para ir para atrás con los jóvenes. Dice la palabra del Señor. Que murió el Himelet. Pero yo quiero que piense en esto usted. Que piense en esta situación. El Himelet salió de Belén no pensando que iba a ir a morir. Él salió pensando en que iba a ir a trabajar, en que iba a tener comida, en que iba a tener todo. No salió pensando en que iba a ir a morir. Él dijo, saldré. Iré, haré unos centavitos. Veré que me vaya bien a mí y a mi familia. Y luego regreso a la casa. Y yo pensaba en eso. Al ver, mi querido hermano, como el enemigo ataca muchas veces al cristiano. Y como el enemigo, mi querido hermano, ya sea por las cosas, ya sea por el trabajo, ya sea por las situaciones, por las deudas, por las dificultades. El enemigo comienza a sacar al cristiano de la iglesia. Y la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los impotentes. Pero media vez si usted se sale del abrigo del Altísimo, no tiene sombra sobre el cual morar, sobre el cual habitar. El Himelet salió confiado, mi querido hermano, que iba a regresar. Pero fue a Moab y murió mañana. Y yo pensaba, mi querido hermano, en cuántas personas hoy en día conocemos. Y la mayoría conocemos más del cono. Se han apartado del Evangelio. Y se han apartado pensando que lo van a hacer solo un tiempo, solo un momento. Luego regreso. Muchas veces la persona dice, no me voy a congregar por estos tiempos, pero ¿saben qué? Yo no voy a dejar de ser cristiano, yo siempre soy cristiano. Y se aparta. Pero ¿saben cuál es el problema? El que no sabe lo que le va a pasar allá en Moab. El Himelet salió confiado de que iba a ir a hacer ganancias, de que iba a estar bien. Pero nunca pensó que iba a morir. Y no duró mucho porque la Biblia dice, y murió el Himelet. O sea que prácticamente pasó dos, tres años nomás. El Moab y murió. Y luego dice la Biblia que Noemí quedó solo con sus dos hijos. Y en el verso 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos diez años. Yo imagino, porque la Biblia no lo dice, que cuando el Himelet murió, el esposo de Noemí. Yo imagino que Noemí le dijo a sus dos hijos, ¿saben qué? Cásense. Ya yo soy viuda. Cásense ustedes para que puedan tener hijos, para que la familia pueda continuar. Pero estaban en Moab. Y la Biblia dice que los dos hijos de Noemí se casaron con dos moabitas. Y la palabra del Señor, aquí a los israelitas, la Biblia, el Señor les había dado una ordenanza. Que no se tenían que juntar con mujeres que no fueran israelitas. Pero es que pasa un problema, hermano. Cuando nosotros nos salimos del amparo divino, comenzamos a cometer errores. Todo el error comenzó con una sola decisión. Con salirse de Belén. Con salirse de la casa de pan. Ahí comenzó todo el error. La miseria no iba a durar mucho tiempo en Belén. El hambre iba a pasar. Pero el Himelet decidió salirse de allá. Y cuando se salió de la protección de Dios, fue solo a morir. Y ya como la familia ya la tenía afuera, porque ese es el problema, hermano. Ese es el problema de nuestras decisiones. Que hay ciertas decisiones que nos llevamos en cuenta toda la familia. Y dice la Biblia que murió allí en Belén. Se casaron sus dos hijos. Y dice la palabra del Señor, que al tiempo también murieron los dos hijos. Y ahora está, Noemí, está viuda, pero no es solo una viuda. Son tres viudas. Porque sus dos nueras también quedan viudas. Quiero que piensen algo. Noemí se salió de la casa de pan. Noemí se salió de la cobertura del Todopoderoso. Salió y ya lleva tres pérdidas irreparables. Pierde a su marido. Pierde a sus dos hijos. Y ahora está ella viuda. Y tiene dos muchachas más que son viudas también. Y en el tiempo de nosotros, una viuda no tiene tanto problema. Pero en el tiempo de Noemí, una viuda completamente estaba desamparada. Estaba desamparada. Vivía de la misericordia del pueblo. No tenía nada. No tenía hijos. No tenía marido. No tenía nada. Estaba desamparada. Por una sola decisión que tomó. Salirse de Belén. Salirse de la casa de pan. Y entonces ahí, mi querido hermano, es donde comienzan los versos que nosotros leíamos. En el verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Noemí estaba en Moab con sus dos nueras. Tres viudas. Y Noemí le dice a su nuera. Muchachas, vuélvanse ustedes a la casa de sus padres. Que Dios tenga misericordia de ustedes así como ustedes tuvieron misericordia de mis hijos. Y que Dios las bendiga con un buen marido. Le da dos bendiciones a Noemí, a las dos nueras. Regrésense. Y dice la palabra del Señor que una de las nueras llamada Orfa. La besó, lloró y se regresó para donde sus padres. Pero su otra nuera llamada Ruth. No se quiso regresar. Noemí le dijo, yo me voy a volver a mi casa. Yo me voy a volver a mi ciudad. Yo me voy a volver con mi pueblo. Yo me voy a volver a Belén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos hijos pródigos que reconoce donde es que hay abundancia de pan. En el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de un muchacho que le pidió a su padre sus bienes. Y le dijo, padre me iré de la casa, dame mi herencia. Dice la Biblia que se fue de la casa, lo maltrató todo. Y después cuando le faltaba todo, volviendo en sí, dice la Biblia. Volviendo en sí, dijo, ¿qué hago yo aquí? Y Dios quiere que muchos que van a ver el video, que van a ver esta predicación, y que se han apartado del Evangelio, piensen por un momento y digan, ¿qué hago yo aquí? Este lugar donde estoy no es mi casa, esta no es mi familia, este no es mi pueblo. Mi familia es la iglesia de Cristo. Mi pueblo es el pueblo de Dios. Mi casa es la casa de Dios, aleluya. Que vuelvan a decir. La palabra del Señor dice, mi madre hermano, que Noemí, al igual que el hijo pródigo, le dijo a Ruth, me volveré a mi ciudad, me volveré a mi pueblo, me volveré con mi pueblo. Quédate, vuélvete con tus padres. Dice la Biblia que Ruth estaba determinada a irse con su suegra. Eso se ve muy poco, hermano. Qué buena suegra era Noemí, ¿verdad? Amén, dice el hermanito. El hermanito Ferdin, ¿verdad que dijo amén? Amén, dijo, son los demás, pues a los demás les pegan. Sí, qué buena suegra tuvo que haber sido Noemí. Sí, porque hoy en día se muere el marido, la muchacheta. Adiós, suegra, lo siento mucho por su vena, pero va. Ahí nos vemos. La Biblia dice que Ruth le dijo, no me iré, vive Jehová que no me iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y dice la Biblia que cuando Noemí dio la determinación que Ruth tenía, la dejó que fuera con ella. Y dice la palabra del Señor que anduvieron hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decía. Decía lo siguiente, no es esta Noemí. Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La Biblia dice que cuando Noemí regresó a su pueblo, dice que todo el pueblo se quedó sorprendido. Noemí llegó vieja. Oiganme, tenía tres muertes encima. La de su esposo, la de sus dos hijos y llegó con hambre. Si imagina usted la cara de Noemí cuando entró a su pueblo. Dice que la gente se conmovió, que la gente decía, pero no es esta Noemí. O sea, ni ellos se lo pueden creer que sea ella. Su rostro había cambiado. Se miraba demacrada, se miraba sufrida, se miraba más vieja, se miraba más decaída, se miraba que iba arrastrándose. No es esta Noemí. El pueblo no se lo podía creer. Porque cuando Noemí salió de la casa de pan, salió bendecida, salió con abundancia, salió llena de vida, salió con un rostro alegre. Noemí significa dulzura. Noemí significa placentera. Eso era Noemí. Era una mujer que en la colonia la conocía y decía, miren esa mujer, qué amable es. Miren esa mujer, qué elegante, cómo se viste, cómo camina, cómo habla. Porque eso es lo que hace Jesucristo en la vida, de todas aquellas mujeres que le han entregado su corazón al Señor. La palabra dice a Dios, las convierte en una Noemí. Las convierte en una... La mujer, la mujer llena del Espíritu de Dios, llena del Señor, es diferente. Hermano, la gente lo nota. Su esposo también no lo note. Pero la gente lo nota. La gente sabe que usted es diferente. La gente ve que usted es diferente. La gente ve que usted es dulce. La gente ve que usted, mi querido hermano, aleluya, es dulce, es placentera. Tiene confianza. Déjeme decirle algo, mi querida hermana. Ustedes son diferentes a las que no tienen a Cristo. Sí, miren. Usted es diferente. Mire, aquí la hermana, la hermana, la hermana que más, que más lejito, que más lejito usted del Señor, es diez mil veces más diferente que cualquier otra que no conoce nada del Señor. Porque en usted hay una gracia, hermana. Aunque usted diga, pero mire, yo no ando bien ahorita con el Señor. No, usted también no ande bien con el Señor. Pero Dios sí anda bien en usted. Y la ha sellado, y la ha visto, y la ha visitado, y la ha visitado, y la ha... Noemí, dulce, placentera, aleluya. Noemí, a la que Dios conoce la necesidad que usted tiene. A la que Dios conoce las dificultades que usted pasa. A la que Dios conoce lo que usted necesita, la palabra de Dios. Piense en eso, mi amada hermana. Y grámeselo bien, aleluya. A usted ya le cambiaron el nombre. Usted se llama dulzura. Usted se llama placentera. Aleluya. ¿Cómo es que se llama usted, hermana Norgi? ¿Y usted, hermana Mayra? ¿Y usted, hermana Manecita? Aleluya. Ella no es que se llama dulce, placentera, placentera. Placentera se llama ella. En la cueva está la... Amén, dice el hermano Edwin. Aleluya. Claro que sí. Claro que sí. Si usted, hermana, hermana, si usted dice... Guau, yo soy una hija de Dios. Yo soy una bienaventurada, como dice el proverbio. Yo soy una mujer virtuosa. Yo no sé si es que hay una mujer virtuosa. Claro que usted lo es. Si usted lo toma a eso, si usted agarra a eso, que es palabra de Dios, no soy yo. La Biblia se lo dice a usted. Mujer virtuosa, ¿a quién la hallará? Todos los casados de aquí la han hallado. Yo creo que están más despiertos los hermanos que las hermanas. ¿Saben por qué razón? Porque me lamento mucho decir que quizá va que alguna de aquí, hermanita, de las que me está oyendo, ha de decir, lo que el pastor está hablando no es cierto. Yo no conozco qué es ser dulce. Yo no conozco qué es ser placetera. Yo no me llamo Noemí. Quizá usted dice que no se llama Noemí. ¿Pero por qué? Si Dios le pate ese nombre, aleluya. Dios le pate ese nombre. Usted no tiene por qué vivir enmarcada. Usted no tiene por qué estar triste. Usted no tiene por qué sentirse menos valorada. Usted no tiene por qué sentirse inferior. Señor, si dice la Biblia, aleluya, que ya no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque delante de Dios no ha dado una rica cosa. Amados y al Dios. Usted tiene que confiar la palabra de Dios, mi amada hermana. Usted tiene que saber lo que vale. ¿Qué vale usted, hermano Mari? Díganlo fuerte. Mucho, mucho, diga. No le ponga miedo el que está a su lado, díganlo. Mucho. De hermana Mari vale mucho, aleluya. Si ella vive en la casa de pan, ella mataná hacia el pueblo de Dios. Ella es hija de Dios, como es usted. Eso vale, mi hermana. Noemí. La gente se quedó soprendida. No exista Noemí. Estaba yo en El Salvador todavía. Y estábamos por ahí en una casa. Cuando entró alguien. Era una mujer. Se me vino ahorita. Entró alguien. Y alguien de los que estaba en la casa dijo, ¿Y no es esa la hermana fulana? Porque ya no era hermana. Porque ya no se llamaba dulce. Porque ya no se llamaba, ya no se llamaba Noemí, ya no se llamaba placentera. Ya no disfrutaba la vida en Cristo. La Biblia dice, en el 20. Y ella le respondió. Óyame, los de la ciudad hicieron una pregunta. ¿No es esta Noemí? Los de la ciudad no le están cambiando el nombre. Es ella la que responde. Por eso yo le dije en esa noche que dijera, que dijera, yo soy dulce. Yo, yo soy placentera. Yo sé que quizás más de alguna mujer no puede decir eso porque nunca lo ha oído. Y nunca se ha creído que lo es. Por el Cristo usted lo hace. Dice la Biblia que no el pueblo fue Noemí la que dijo lo siguiente. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Cómo llegó la autoestima de esta mujer? ¿Cómo estaba la autoestima de esta mujer? Que fue ella la que se cambió nombre. Nadie dijo, ¡Ey! Ahí viene la margada. Nadie dijo, ¡Ey! Ahí viene la sufrida. Nadie dijo, ¡Ey! Ahí viene la abusada. Nadie dijo, ¡Ey! Ahí viene la madre soltera. Nadie dijo, ¡Ey! Ahí viene la enferma. Nadie dijo, ¡Ey! Ahí viene la loca. Ella se dijo, ¡Llámame Mara! Ella se cambió el nombre. La gente solo preguntó, ¿no es esta Noemí? Ella dijo, ya no me llamen más Noemí. Llámeme, ¡Amarcada! ¿Cuántas amargadas hay en la casa de Dios esta noche? ¡Aguen! ¡Agua! ¡Agua! Ella se dijo, ¡A cambio el nombre! ¡Su boca tiene que profetizar, hermana! ¡Aguen! ¡Sí, señor! ¡Qué madre soltera ni que ocho cuartos! Si usted tiene a Cristo de su lado. ¡Qué madre abandonada ni que nadie no tiene a Cristo fue! ¡Pero dios bien! ¡Aguen! ¡Aguen a Dios! Ahora vamos a predicar de Pedro para los hombres. ¿Cuántos hombres en la casa de Dios? ¡Aguen! ella se cambió el nombre llamame Mara llamame la abusada llamame la traicionada y la gente dice ahí viene la fulana no, no, yo soy la traicionada ahí viene la mengana no, 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 yo soy la golpeada yo soy la que se cambió el nombre yo no sé si te está entendiendo se llama usted se va a llamar la margada se va a llamar la margada no, dijo Noemí ya no me llame más Noemí porque significaba dulzura y ella llevaba toda la carga todo el peso no me llame más Noemí y mire la última parte del 20 porque en gran amargura me ha puesto el todopoderoso el problema el problema es que nosotros mi querido hermano por no seguir la palabra de Dios hasta hablar fe porque Noemí ahora llega diciendo porque en gran amargura me ha puesto la pregunta es Noemí ¿cuándo te dijo el Señor que te alejaras de la casa de pan? ¿cuánto entendieron? ella dice que el todopoderoso la ha metido en esa amargura pero si es que nadie se fue de Belén solo se fue la familia de ella y ahora me llama algo la atención algo que la Biblia no dice ¿por qué? que ella dice en gran amargura me ha puesto todo el poderoso o sea que quizás Elimelec quizás la Biblia no lo dice pensó ¿verdad? bueno aquí en Belén no hay comida no hay nada estamos necesitados ¿por qué no vamos a Moata allá trabajando un tiempo y de ahí regresamos? ¿o fue que Noemí le insistía? Ey Elimelec mira mira Elimelec aquí no hay nada que comer mira los niños tienen hambre vamos a Moata ya hay comida aquí en Belén no hay nada vamos ¿será que será que Noemí sacó al marido para que le pueda agarrar porque el verso 20 dice porque en gran amargura me ha puesto el todopoderoso o sea que quizás ella tuvo mucho que ver en que tomara la decisión de irse a Moata ¿está entendiendo o no? ¿cuántas están despiertas? ¿está entendiendo? eso significa una sola cosa mi querida hermana a usted Dios le ha dado unas armas yo siempre lo he dicho pero ustedes no hacen caso se le salió tenía que decir si salí siempre le he dicho hermana usted no tiene que pelear usted no tiene que alzar la voz usted no tiene que sacar las uñas Dios le ha dado unas armas a ustedes especiales hermana que porque hay muchos niños no lo vamos a decir pero usted tiene armas ¿sí? usted tiene armas que puede usar mire pero tenga cuidado como las usa porque Noemí probablemente tuvo mucho que ver en la decisión que tomara el himelete e irse a Moata y ahora en el 20 dice porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso claro porque el himelete el marido de ella no está sufriendo si a ella ya murió los hijos de ella no están sufriendo si a ella ya se murieron es ella la que está sufriendo no sé si me está entendiendo porque la decisión que usted toma el día de mañana no diga que el Señor la ha puesto en esa amargura fue usted la que tomó la decisión las veo enojadas a las amarguras en el 20 dice porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso mentira ese problema usted solo se lo ganó Dios no la metió ahí usted decidió usted dijo usted tomó la decisión usted solo se metió ahí no ande diciendo que Dios no lo ha permitido Dios no quería eso para usted la Biblia dice que Dios no quiere que el hombre sufra dice yo he venido para que tengas vida y la tengas sin abundancia Dios no lo ha permitido el siglo XXI debe ser acá el siglo XXI me fui llena dice Noemí pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿cómo que Jehová? me fui llena está diciendo Noemí o sea que ellos no salieron quebrados ellos salieron con cosas ellos salieron bien me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías no no, no, no ella lo está diciendo de esta manera quizá está pensando en que por la decisión que tomó el Señor le ha castigado y la ha hecho volver con las manos vacías pero en todo caso quien fue a perder la bendición fue a ella por salirse del abrigo del Todopoderoso por salirse de la casa de pan por salirse de donde había bendición por tomar una decisión que no era no era la decisión que tenía que tomar tenía que quedarse en la casa de pan el Señor dice me ha hecho volver con las manos vacías porque me llamaréis no de mí ya que Jehová ha dado testimonio contra mí o sea tres veces van diciendo ya primero dice que el Todopoderoso la ha metido en esa amargura segundo dice mi querido hermano que Dios le ha quitado todo lo que tenía y en tercer lugar dice que el Señor está contra ella porque el Señor ha dado testimonio contra mí dice Noé yo no me llame la consula porque el Señor me explica contra mí o sea yo no tengo el favor de Dios los hijos de Dios siempre tienen el favor de Dios cuando el hijo de Dios pierde el favor de Dios no es porque no es hijo de Dios no es porque no está con Dios sino que es porque el hijo de Dios se ha apartado de Dios y Noé dice el Señor está contra mí y el Todopoderoso termina diciendo en el 21 me ha afligido cuatro veces cuatro veces Noé dice primeramente dice que el Señor la ha metido en amargura segundo dice que el Señor le ha quitado todo tercero que el Señor está contra ella y cuarto que el Señor la ha afligido pero Dios no ha venido a afligir a nadie la Biblia dice corre el imperio sin que nadie lo persiga no es el Señor no es Dios Dios no ha venido para afligir a nadie yo he venido dice el Señor para que tengan vida y la tengan en abundancia y en el verso 22 dice así volvió Moemí y Runa Moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada Belén estaba bendecida en Belén había abundancia había comida la Biblia dice que Dios había visitado a Belén con bendición termino con esto todos los que se quedaron en Belén ellos ellos no se murieron de hambre esos aproximadamente 8, 9, 10 años que pasaron que hubo hambre en Belén los que ahí se quedaron no se murieron de hambre ¿sabe por qué razón? porque si usted está bajo la cobertura del Todopoderoso aunque el hambre llegue usted siempre va a estar sostenido si permanece en la casa del pan si permanece en la casa del pan si no se mueve de la sombra de lo impotente si permanece ahí ¿qué tiene que ir a buscar a Moab a usted? ¿qué tiene que ir con los Moabitas? ellos no le pueden dar lo que el Señor ya le dio a usted ¿a qué le va a dar? el Señor ya le dio perdón de pecado vida eterna no se cambie su nombre usted es una hija de Dios usted es un hijo de Dios no se cambie el nombre por mar que los problemas no le cambien el nombre que las situaciones no le cambien el nombre que los conflictos no le cambien el nombre aprenda a confiar en el Señor no se mueva de la casa del pan no se mueva de la casa del pan permanezca ahí ¿qué hace moviéndose? ¿qué hace yéndose? pastor ¿y cuál es la casa del pan? es Dios es su presencia es su casa es confiar en Él es vivir en Él es permanecer en Él si permanecéis en mí mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y lo será hecho dice Jesús en el Evangelio en San Juan si permanecéis en mí Juan capítulo 15 y mis palabras permanecen en ustedes pedid todo lo que queráis pedid todo lo que queráis ¿qué quiere usted del Señor en esta hora? ¿qué es lo que le hace a usted cambiarse el nombre? ¿por qué? es que usted misma se pone mara ¿por qué se cambia usted el nombre? ¿qué es lo que le hace sufrir? ¿qué es lo que le lastima? ¿qué es lo que le duele? venga a los brazos de Jesús esta noche poned todas vuestras ansiedades de seis mil dice el Señor trae todas vuestras ansiedades ¿cuál es la ansiedad que usted tiene mi hermana esta noche? ¿cuál es la ansiedad? búscale en las manos de Dios esta misma noche aleluya vayase libre de este lugar váyase con gozo de este lugar salga de aquí con la carita levantada que ya nadie más le llame mala que a partir de ahora le llame le llame como dijo dijeron nuestras tres hermanas placentero miren ese hermano que usted sea la envidia de la colonia bueno aquí en esa colonia va pero ya no le llame la cola hay que ser wow miren esa señora esa señora ¿cómo que no tiene problema? es que tiene un viejo con billetes dicen de la hermana mi tiene un viejo con billetes porque es que ella lo contenta anda y hay otro ¿por qué? hay el incomercio usted sabe que medio loco a ver quizás tiene otro y el marido no sabe como es evangélico porque la gente no se lo puede creer ¿cómo? ¿cómo otra mujer puede andar feliz? ¿cómo una mujer puede andar contenta? ¿cómo una mujer puede andar alegre? hermanas si ustedes salen allá afuera la mayoría de mujeres andan amargadas pero una amargura terrible hermanas porque no tienen no tienen la confianza en Dios porque no conocen que nuestro Dios es todopoderoso aleluya que no ha venido a traer amargura a su vida que no ha venido a traer dulzura termino con esto si hay amargura en su corazón haga lo que hizo Moisés haga lo que hizo Eliseo alabado sea Dios tírele la cruz aleluya tírele el amor de Cristo tírele el sacrificio de Jesucristo que en el nombre de Jesús endulzarán esas aguas amarguras quizás esas aguas amargas sean en el matrimonio endulcerás esta noche quizás esas aguas amargas sean por los hijos endulcerás esta noche quizás esas aguas amargas sean en el trabajo hay gente que pasa grandes problemas en el trabajo que en la mañana cuando tienen que irse para trabajar ya es el santo no en el trabajo sino que todo lo que tienen que ir a contar en el trabajo a nadie les ha pasado eso solo a mí que uno ya es el trabajo que uno ya es el trabajo que le interesa que está empezado solo que uno va a empezar a tener los compañeros ay señores tener que ver a Pedrito otra vez padre qué hago con Juancito y usted va pensando porque usted sabe que esas aguas son más que amargas más que amargas endulce las mañanas con Jesucristo levántese a orar y dígale Señor endulza Pedrito endulza Juancito endulza no le pide al Señor que los mande Señor que pierda el trabajo no tampoco Señor endulza Señor endulzalo cámbialo padre cámbialo en su mente que los cambios que los queden no endulzalo padre endulzalo convierte esas aguas a esas huargas en dulce no tenemos por qué andar amargado hermano vean que está a su lado ¿cómo lo ves verlo? es que ustedes están tan amargados que ni voltean a ver al diarado no le digo o sea la amargura de ustedes es tanto que ni para volquear a ver al que está al lado de acá hay uno que está tan amargado que ahí de acá volquear a ver al que está a su lado alabándose a Dios yo he venido para que tengáis vida dice el Señor y para que la tengáis en abundancia yo he venido para que tengáis paz yo he venido mis pasos dejo mis pasos doy dice el Señor yo no las doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón que es el Dios que es también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo no se hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté dice el Señor vosotros también vivéis en la casa de paz te damos gracias Señor Jesús porque